Acabo de llegar a Depantidis o algo así. He hecho unos 55 kilómetros, algo menos. Sigo encontrando mal, he tenido dolor de cabeza todo el día. Y bueno, hoy voy a dormir aquí. Y mañana haré otros 50-60 y pasado ya llegaré a Atenas. Es lo más sensato y yo creo que lo mejor. Hoy pago algo más que ayer. Ayer es más turístico, se puede regatear más. Y esta zona es menos turística. Y un par solo de hoteles. Los dos caros, 50-30 euros. Conseguido 30 por un desayuno. Y nada, también he dejado mi bicicleta que la arreglaran aquí al lado. Una tienda de bicis que se me ha vuelto a romper otra vez un radio. Y se me ha doblado un poco la rueda. Y a ver qué me hacen. Bueno. Tienes que hacer. Tienes que hacer. Tienes que hacer. Bueno.